En la red social, Evangelio Reino Tele, están viendo su programa de la Ruina de Restauración. Somos los pastores, Michael, Lucío González, de nuevo con ustedes, con la parte 2 del mensaje de hoy, ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Oramos por muchas cosas, pero lo más importante, tenemos que orar para tener una comunicación con Dios, ¿cierto, Pastor Michael? Así es, es vital y crítico. Eso es, es vital y crítico. A veces nosotros queremos orar para pedirle cosas a Dios, pero muchas veces Dios cambia esa oración y lo único que quiere es tener esa relación contigo. Así es. Es importante, Él va dándote lo que tú necesitas. Y bueno, en la parte 1 nosotros tocamos el punto de por qué orar. Oramos para que venga el reino de Dios a la tierra. Mateo 6.10 Para que la voluntad de Dios se haga. Mateo 6.10 Oramos para que seamos llenos del Espíritu Santo. Lucas 11.13 Oramos por sabiduría. Santiago 1.5 Oramos para que sea difundido el mensaje de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3.1 Oramos también para que el Evangelio sea predicado con valentía. Así es. Se tiene que predicar el Evangelio con valentía. Y aún a un amigo mío, cuando no tienes, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Estás en una situación, te pidieron que si puedes ayudar con un alcance en la calle, un street outreach, ¿verdad? Y andan predicando en la calle, andan repartiendo tratados, andan evangelizando. Y luego te dicen, ok, Michael, te toca a ti, ¿verdad? Y te toca. Y tú te sientes incapaz, no te sientes preparado o listo o lista para hacerlo, y te entra el pánico. Así es. Dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Ahí es, amigo, cuando la palabra de Dios se refiere a... Cuando llegues delante de alguien, no te preocupes, ¿qué vas a decir? Cuando estés delante de alguien, de un tribunal o lo que sea, en la calle, no te preocupes. El Espíritu Santo va a poner palabra en tu corazón, en tu boca. Si sabes que no debes de orar, bien rapidito. Padre, dame las palabras. Así. Padre, dame las palabras. Dios, dame. Salud, María. Perdón, perdón. Señor, dame las palabras. Así es. Siempre ora para que el Señor te dé el valor, la valentía. La valentía. Para que te dé las palabras adecuadas, importantes y necesarias. Así es. En ese momento. Sí, y está en el libro de Hechos 4, 29. También hablamos por qué debemos de orar. La importancia por la cual debemos de orar es para que la, perdón, para expulsión de demonios. Así es. Para sacar a demonios. Así es. Marcos 9, 29. Ahora, vamos a hablar de otra importante clave por las cuales tenemos que orar. Debemos orar por la necesidad, por las necesidades, la necesidad, las necesidades diarias. Y esto está en el libro de Mateo 6, 11. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Es de eso que se trata. Es el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy el pan de cada día. Esto está en Mateo 6, 11. Las necesidades diarias. Es importante que nosotros tenemos por eso. Es muy importante porque, aunque el Señor ya sabe cuáles son nuestras necesidades, aunque el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad, es importante que le pidamos en particular y específicamente ciertas cosas. Así es. ¿Verdad? Es importante. Es importante porque tiene que salir de nuestra boca también. Tenemos que declararlo, confesarlo, pedirlo. Así es. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y pedirle, Señor, este día dame gracias en mi trabajo, dame... Mucha gente está muy confiada en su trabajo, que su trabajo va a ser permanente y que nunca te van a decir nada y que todo va a estar bien y que eres excelente en todo. No, 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 no. Tú eres excelente, tú mantienes tu trabajo porque la oración es la que está manteniendo tu necesidad diaria. Así es. Definitivamente. Así es. Ahora, otra de las cosas por las cuales tienes que orar es en el libro de Mateo 6, 12, porque estamos desglosando también lo que es el Padre Nuestro. Sí. ¿Ok? Orar por el perdón de pecados. Mira cómo dice la perdona. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y eso es bien crítico, bien vital, bien importante. Eso es de suma importancia, ¿verdad? Porque cuando uno llega al trono de Dios y le está pidiendo algo en particular, si uno está guardando rencor contra un hermano o contra una hermana, trae algo en el corazón, en el espíritu que le bloquea y le va a bloquear. Así es. Le va a bloquear la oración. No es que Dios no escuche, pero es que las fuerzas de las tinieblas reconoce que hay pecado en ti. Así es. Y le van a declarar a Dios que no debe de cumplirle él esa oración o esa petición. Qué increíble. Porque tienen pecado y odian a su hermano. Qué increíble y eso es muy cierto. Orar para el perdón de pecados, perdón. Ahora hay otro, orar por las pruebas venideras. Porque hay pruebas. Y esa es una de las pruebas de las que tú estás hablando. Sí, sí. Sí, Mateo 6, 13, una vez más. Y cuando venga la prueba, no permitas que ella no escaparte de ti. Y no, el día que me accidenté, que fue el jueves. Mi esposa tuvo un accidente el jueves, este jueves. Le dije a mi esposa, sentí paz. Después del paz, sentí una gran paz. Y estaba en el... Sentí paz. No reaccioné como en otros tiempos, reaccionó hace 20, 30 años. Lo que pasa es que mi esposo hace unos cuatro días tuvo un accidente. Y, pues, hace tres días un impacto entre dos carros, una camioneta atrás, una camioneta adelante, la cual, pues, él quedó en medio. Pero, gloria a Dios, la paz de Dios está con nosotros, la paz de Dios está con... La oración. La oración del justo. Hizo el cambio. La oración cambió la atmósfera. Sí. ¿Por qué? Porque dice su palabra que oremos en medio de las troas. Y siempre oramos en la mañana. Dios cuida de nosotros, cuida de este hogar, cuida del estudio, cuida de nuestros perritos, nuestras mascotas, cuida de nuestras propiedades, cuida de nuestros trabajos, cuida de nuestros carros, cuida de nuestras vidas, cuida de nuestros seres queridos, seres amados. ¿Siempre, siempre oramos eso? Siempre. Por eso en el libro de Mateo también dice, y líbranos de todo mal. La palabra del Señor, perdón, ora para que seas librado del diablo. Líbranos del diablo, Señor. Sigue desglosándose. Ahora, y quiero hacer un punto clave aquí, porque sé que alguna pregunta se me está viniendo ahorita en mente. Adelante. Que posiblemente digan, sí, pero yo, si usted ora, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Ah, buena pregunta. All right. So, y vale la pregunta, ¿verdad? Es vale. Y este, nomás un momento, Hany, para explicar esto. La oración es comunicación con Dios. No, no ora uno con, con el sentido de que Dios es un Santa Claus. ¿Ok? No ora para pedir que Dios lo, lo, you know. Bueno, ora, primeramente, primordialmente para pedir la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. Si algo ocurre, tenemos que llevar en mente que vivimos en un mundo caído. Y que en este mundo, en la atmósfera, como dice la palabra de Dios en Efesios, hay tinieblas. Y las tinieblas, las potestades y las autoridades celestiales malignas, van a operar contra de ti. Y van a tratar de hacerte que peques, o que caigas en algún tipo de iniquidad, o te van a tratar de accidentar, de molestar, de golpear, de insultar, de atrofiar, de lastimar. Porque ese es el trabajo de ellos. Es el fin de lo que ellos quieren. Sí, entonces es el fin de lo que quieren hacer con uno. Todos los mártires que murieron horrendamente, asesinados por leones y bestias en los coliseos romanos, ellos estuvieron orando. Eran orantes. Mejor que usted y yo. Fervientes oradores y creyentes eran santos. Y aún cuando las veces se los comían, le daban gloria a Dios. Así es. Solo oración es comunicación con Dios. Si algo sucede aún después de que usted pidió, tiene que tener la paz uno, de que de todas maneras Dios sigue, Dios sigue en el trono, Dios sigue operando de una manera omnisciente, que quiere decir que todo lo conoce, omnipotente, Él lo puede todo, y omnipresente. Él está en todo lugar, en todo momento. Así es. Y yo quiero agregar algo. El orar es un punto importante que tú tienes que reconocer para que tu vida sea guardada. Porque el diablo no quiere darte un empujón por atrás y por delante. Él quiere matarte. Y si Él no te ha matado es porque lo nació. Lo intentó con Job. Job. Dios mismo dijo, ¿Has visto algún otro hombre como mi siervo, Job, que es perfecto en todo? Y a un Job le cayeron, le llovieron las calamidades. Así es. Todos sus hijos, todo su ganado, todo perdió Job. Y a un mismo Él le cayeron las llagas de pies a cabeza. Le cayó una enfermedad. Pero cuán tan grande es Dios que le dijo al mismo diablo, puedes quitarle lo que quieras. Pero no lo toques a su alma. A su alma. Wow. Dios ofendió el alma. Sí, de eso se refiere a mi esposa en el versículo que acaba de leer ahorita, Karen, que acabas de leer. Sí, el Mateo. Sí. Mateo. Sí. Orar para que seamos fuertes cuando llegue la tentación. Porque está todo desglosado cuando dijo, cuando dijo, cuando dijo, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, o sea, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad. En la tierra, estamos haciendo la voluntad en la tierra, como en los cielos. O sea, lo mismo que está en los cielos. Ven, que venga hoy el pan de cada día. O sea, que nos des provisión. Nos sigas dando provisión. Danos el pan de cada día. No nos dejes caer en tentaciones. Orar para que no seamos tentados. Líbranos de todo el mal. Líbranos del diablo mentiroso, saqueador, asesino, asesino. Porque él quiere matarte. Él quiere destruirte. Pero cuando tú estás orando, aunque pasen accidentes, tú serás librado. ¿Sabes? Yo estaba pensando, estamos en una situación ahorita, estamos en medio del COVID-19, de todas las tragedias que están sucediendo. Hay gente que está muy mala, hay gente que tiene paz. ¿Por qué? Porque los que oran son llenos de paz. Así es. Pero los que están viendo las noticias, están viendo las noticias del diablo. Hey, te voy a dar un comercial. No le compres al diablo periódico. Lo da muy caro y no te da ni siquiera rédito. Y te pone asustado. Te llena de oscuridad. Sí, te llena de oscuridad. De nerviosismo, de angustia, de ansiedad. Y así no debe de caminar un creyente. No debe de. You know, mi pastora, nuestra pastora, la doctora Michelle Corral, se comunica con nosotros todos los días. Y todos los días tenemos conferencias telefónicas. Con ella hay un sinnúmero de gente en el teléfono. Y ella usa, está usando ahorita una frase que dice, Stay connected and you'll stay protected. Stay connected and stay protected. Quiere decir, mantente conectado y permanecerás protegido. Así es. Mantente conectado y te mantendrás protegido. La oración nos mantiene conectados con el Señor. Así es. Cuando te conectas en oración con el Señor, Él te protege. Qué hermosa frase. Y hay, muy preciosa frase. Y hay específicas condiciones para orar también. Uno siempre debe de orar. Hany, tú que nos estás escuchando y viendo ahorita. Orar reconociendo de que Dios, el Dios que tú has aceptado como Señor, es todopoderoso, es omnipresente, que dice que está en todos los lugares al mismo tiempo, y omniconsciente, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, y está donde quiera. Porque si oras dudando, la palabra dice que si estás orando y dudando, no esperes recibir nada. Porque la fe viene el escuchar que la palabra de Dios, ¿ves? Entonces, orar sin fe es en vano. Orar sin fe no es una oración. Es nomás una queja. Es nomás un oratorio al público, pero no tiene sentido y valor espiritual. No quiero que se ofenda nadie con lo que acabo de decir. Posiblemente tú oras y no sientes eso. No sientes alguna unción. No sientes que te estás como viendo. Amigo mío, las emociones vienen y van. Pero la oración es algo firme, es algo establecido por la palabra de Dios. La oración es comunicación con Dios. Segundo, orar confesando nuestros pecados y aceptando el perdón. Cuando yo vengo delante de nuestro Padre Celestial, yo vengo delante de la siguiente manera. Dice, Vengo delante de ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengo delante de tu trono de gracia y de favor. Y te pido en Dios que perdones mis pecados voluntarios y involuntarios, los que reconozco y los que no he reconocido, de los que me di cuenta y de los que no me di cuenta. Borra mi pecado y lávame con la sangre del Cordero de Dios. Ya cuando confieso eso, y si hay algo en particular que quiero confesar, por ejemplo, perdóname, Señor, porque me porté egoísta con mi esposa. Perdóname, Señor, porque le hablé de esa manera a esa persona. Perdóname, Señor, porque me enojé. Me enojé con esa cajera, con ese cajero de aquel lugar, etc. Primero confieso para no darle motivo al diablo de que se levante delante del Padre y me acuse. Tienes que quitarle el derecho al enemigo de acusarte. ¿Y cómo lo puedes hacer? Orando para que Dios te perdone y te limpie de cualquier pecado, error, voluntario y involuntario que hayas cometido. Y de esta manera, el acusador de los hermanos no tiene derecho legal de acusarte con nada. Porque el Padre se necesita y va a decir, sí, yo ya sé, ya me lo confesó. Yo ya sé, ya me lo confesó. Sí, porque el diablo viene y dice, hey, por ejemplo, como dice el Pastor Michael, en el libro de Job, cuando dice que los ángeles vivieron delante de Dios y entre ellos el diablo, y el Señor dijo, ¿qué haces aquí? Los ángeles no lo habían visto, pero el diablo ya venía a acusar a Job. Y el Señor ni siquiera le permitió decir su nombre. Porque se disfraza como ángel de luz. Acuérdense, el diablo cobra diferentes formas y maneras. Orar siempre para que nuestras vidas cada día vayan cambiando a la imagen del Señor Jesús. Yo no sé de ti, maybe tú estás muy contento como eres, estás muy en paz, me siento, ok, está todo muy bien, pero yo siempre le pido al Señor que me cambie más cada día a la imagen del Señor Jesús. Ora para que el Señor cambie tu carácter cada día más a la semejanza del Señor Jesús. Hay un dicho que dice en inglés, y a veces que lo dicen así muy a la ligera, pero dicen, ¿Qué hiciera el Señor Jesús? Cuando me accidenté, y fue tremendo accidente, quiero que sepan, cuando me accidenté, lo primero que dije es, ¿Qué hiciera el Señor Jesús? ¿Qué es lo que el Señor Jesús hiciera? Siempre ora para que el Señor cambie tu carácter, tu corazón y tu mente. Ora también para que seas lleno del Espíritu Santo para que te pueda guiar en todo y tengas el discernimiento, la sabiduría y el conocimiento. El conocimiento de algo es bueno, pero sin sabiduría no llega lejos. Y sin el discernimiento no llega a tiempo. ¡Qué increíble! Estás hablando de puntos muy importantes. Vamos a tener que hacer un tercer programa en un minuto más, porque me gustaría que siguieras hablando de esto. Yo quiero darle gracias a Dios por este día. Estamos orando, estamos orando para que tú puedas ver estos videos si puedas entender lo que es la importancia de por qué orar y por qué tienes tú que están incluidos en la familia de Jesucristo. Si tú no eres todavía parte de la familia de Jesucristo, yo te pido que este día recibas a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador. El pastor Marco González te llevará en oración o en una para que tú puedas recibir a Jesucristo. Claro, inclina tu rostro ahí donde estás, amigo mío. Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios que todo lo perdona. No hay nada que hayas hecho en secreto que Dios ya no lo sepa y que Dios no esté dispuesto a perdonarte. Posiblemente tú luches con una adicción, con una maña, con un hábito. Dios puede quitarte eso, pero sobre todo Dios te perdona sabiendo que tú tienes una debilidad en esa área de tu vida. Repite después de mí. Si puedes, inclina tu rostro, cierra tus ojos para mayor concentración. Padre celestial, ya venimos delante de tu trono de gracia y de favor. Tú nos conoces, Señor. Me conoces a mí y conoces todo lo que hago en público y lo que hago en secreto. Señor Jesús, límpiame y lávame de toda mi inequidad, pues yo reconozco que tú eres el Señor, el Mesías y el Redentor del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, quita mi pecado, lávame con tu sangre, lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mí, Jesús. Vive en mí y encamíname a una iglesia que predique tu palabra en el nombre santo tuyo te lo pido. Amén, amén. Amigos, usted oró de esa manera. La palabra de Dios dice que su nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a regresar, como dice mi esposa, en el tercer programa, ¿Por qué orar? Señor, nos demociona unos minutos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!